Vamos a reaccionar a esto de Lomer A ver que onda Hasta siempre Me gusta, me gusta la onda por la que va Uuuuh 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 Esa fue buenisima Tus éxitos también serán los míos y no te olvides que solo si sonreí sonrido Pero tengo que ser más fuerte He luchado mucho tiempo y he perdido mil momentos que no vuelven Dediqué mil horas dejando de lado todo para convencerte Me ayudaste a ser lo que ahora soy y siempre voy a agradecerte Muchos éxitos porque a una ganadora no se le desea la suerte Por lo pronto Por lo pronto perro No sabía que a Lomer le iba a quedar bien este estilo amigo Pero me gustó Me gustó demasiado No tanto ¿Qué estoy diciendo? Me gustó la verdad que no pensé que le iba a quedar bien a Lomer Pero le quedó bastante bien Así que Si saca más temita así Lo vamos a estar escuchando Son bastante good, bastante chill Y eso me gusta mucho Suma demasiado Bastante bien el Lomer Se metió a esto que le quedó perfecto Perfecto No No